Morena, morena linda No te vayas, no me dejes Que sin ti todo sería un padecer Si es verdad que tú me quieres Como me lo has prometido No abandones todo y digo mi querer Mira, mira que no puedo Esta pena soportar Y a ti no te compadece Verme triste y sollozar Y a ti no te compadece Verme triste y sollozar Si te vas me voy contigo Porque no quiero sentir La tristeza de quedarme Abandonado y sin tu amor Y por eso quiero partir a tu lado Por doquiera que tú vayas Allí junto a ti estaré Para compartir iguales La dicha de nuestro amor Morena, morena linda Eres toda mi ilusión Morena, morena linda No me dejes sin tu amor Morena, morena linda No te vayas, no me dejes Que sin ti todo sería un padecer Si es verdad que tú me quieres Como me lo has prometido No abandones todo y digo mi querer Mira, mira que no puedo Esta pena soportar Y a ti no te compadece Verme triste y sollozar Y a ti no te compadece Verme triste y sollozar Si te vas me voy contigo Porque no quiero sentir La tristeza de quedarme Abandonado sin tu amor Y por eso quiero partir a tu lado Por doquiera que tú vayas Allí junto a ti estaré Para compartir iguales La dicha de nuestro amor Morena, morena linda Eres toda mi ilusión Morena, morena linda No me dejes sin tu amor